Ante la incapacidad del sistema de salud de nuestro país para vacunar a la población colombiana, incluso para comprar las vacunas que se requieren para los más de 40, casi 50 millones de habitantes de nuestro país, el gobierno nacional ahora le quiere coger la caña a la propuesta de las empresas privadas que están que se mueren por mercantilizar el servicio de la salud en lo que tiene que ver con las vacunas contra el COVID-19. Ya hemos experimentado y lo experimentamos todos los días los colombianos, lo nefasto que es el sistema de salud en manos de privados. Ustedes, todos los que estamos habiliados a estos sistemas de salud que lo tienen empresas privadas, que nos prestan una salud de pésima calidad. Y encima de esto, el gobierno nacional ahora pretende que entidades privadas se encarguen del negocio, no solo de comprar las vacunas, sino de suministrarlas al pueblo colombiano. Sería lo peor que puede hacer este gobierno dejar en manos de empresarios privados especuladores para que ellos se llenen los bolsillos comprando las vacunas y seguramente viniendolas a vendérselas o monopolizando el negocio para vacunar solamente algunos segmentos de la población, dejando a millones de colombianos, quizás los más necesitados, las más vulnerables, sin ese vital servicio que es la vacunación contra el COVID-19. Mercantilizar la salud ha sido precisamente una de las premisas del modelo neoliberal en los países donde tenemos este caos de la salud. Y ahora, en uno de los momentos más grandes que vive la humanidad, en una pandemia cuando es el Estado el que debe monopolizar el servicio de salud para garantizarle a cada uno de los colombianos que no se nos vaya a seguir contaminando, quieren dejársela en manos de estos empresarios privados, que lo único que les interesa a ellos no es la vida de ningún colombiano, es los bolsillos, ver cómo llenan las arcas de sus empresas y cómo se enriquecen a costa de otro modelo de salud que sería el COVID-19. Lo peor no podría ocurrir en esta pandemia. El Estado debe seguir comprando las vacunas y monopolizando el servicio para aplicárselo a todos los colombianos. Que hagan lo que hicieron en Israel, en otros países del mundo. Pongan a todos los servicios del Estado, del establecimiento a vacunar. Pongan al ejército, a la policía. Eso no requiere de mayor importancia, de mayor cosa. Que pongan a los veterinarios como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Israel. Los médicos veterinarios también vacunan. Que se creen una serie de redes como la Cruz Roja, como los cuerpos de bomberos. Todas estas entidades pueden ayudar a vacunar masivamente a los colombianos y no dejarlas allá, como lo están haciendo ahora, acaparando esas vacunas en hospitales, en centros de salud y no se las están aplicando al pueblo colombiano. No sabemos por qué. Si es por falta de logística. Pero lo peor que puede hacer es entregársela a los privados.